La pérdida de un embarazo es una experiencia emocionalmente difícil y muy dolorosa. Desde la perspectiva de la psicología, es fundamental reconocer y abordar adecuadamente los aspectos emocionales y psicológicos de esta pérdida. En este segmento, Doctor en Casa, vamos a entregarle a usted algunos consejos para enfrentar esta pérdida. Las emociones que van a estar en juego cuando uno pierde un embarazo, claramente es la tristeza, la desesperanza. Hay mucha ilusión al momento de un embarazo, tanto para la mamá o la pareja, también para la familia. Nace un nieto, un sobrino. Entonces, evidentemente, al momento, si se llega a perder, las emociones que están a la base tienen que ver con tristeza, desaliento, también un poco como de pérdida de deseo y de querer volver a intentarlo. Mucha frustración. Esas podríamos decir que son las primeras emociones que están presentes. Y el miedo, evidentemente. A la pareja, principalmente, lo afecta, tiene que ver con algo desconocido, ¿no es verdad? Y también tiene que ver con algo que no se habla mucho. Entonces, como que el miedo paraliza y no hay una buena comunicación. No se habla del tema, ¿ya? Entonces, produce también algo, podría producir distancia. Hay algunas parejas que también eligen separarse porque no comprenden lo que sucede y no están a la disposición del otro, ¿ya? Tanto a la mujer como al hombre le pueden suceder cosas distintas al momento de perder un hijo, ¿ya? Las emociones van a estar muy amplio de piel, pero principalmente pasa que hay mucha tristeza, ¿ya? Y falta de compresión de lo que está sucediendo. Mira, psicológicamente, ¿cómo hacerlo cuando tenemos una pérdida o un embarazo? Por ejemplo, principalmente la comunicación, el hablar del tema, ¿ya? Porque de alguna manera se invisibiliza un poco, por ejemplo, si una persona pierde un bebé con dos meses, con tres meses, que con siete meses o de término, ¿ya? O sea, se da como mayor importancia, podríamos decir. Y la verdad es que lo que uno tiene que saber es que independiente del tiempo del embarazo que se pierda, hay una tristeza, ¿ya? Y es una pérdida y es un duelo, ¿ya? Y eso es lo que más importa al momento de poder saber cómo hacerlo, ¿no? Porque las parejas principalmente, insisto, no sienten apoyo. O sea, lo principal es dar apoyo, comunicación, hablar del tema, ¿ya? Y sentirse todo lo triste que se necesite, ¿ya? No hay tiempo para esto, ¿ya? Más bien, cada uno va a poner un tiempo, cada persona, es individual. Evidentemente, si pensamos que esta pérdida nos pone en un espacio en que tenemos mucho tiempo, por así decir, de tristeza, no logramos mirar un poco en positivo la vida, etcétera, no sé si existe un tiempo determinado, ¿ya? Pero si se nos hace dificultoso el funcionar, yo creo que es el momento de consultar a un especialista, de pedir apoyo, ¿ya? Y de pedir cómo aprender a salir de esto, porque evidentemente un duelo es difícil para algunas personas más que para otras. Yo te diría que lo más importante para poder, por así decir, atravesar por este proceso es la compañía. Es la compañía, es la comunicación, es la libertad de poder hablar de cómo me siento, ¿ya? Perder un hijo y llegar en el fondo con los brazos vacíos es de profunda tristeza, o sea, es muy importante escuchar. No necesariamente dar soluciones y decir lo típico, ¿no? Como, no te preocupes tú el joven, ya tendrás otro, o ya tienes dos hijos. Esto no es cualquier cosa, ¿ya? Se debe como respetar, de alguna manera, el deseo, ¿no es cierto?, de sentir tristeza. El otro lo debe respetar, las personas que están a su alrededor, la familia, los amigos, dejar que esto salga. Tiene que ponerlo como un tema que le pasa a muchas mujeres y a muchos hombres, como los padres o las parejas que acompañan. Evidentemente esto es un tema que se debe conversar. Más allá de si es, insisto, si es poco el tiempo, mucho el tiempo, se necesita conversar y se necesita apoyar al otro, principalmente. Cada persona enfrentará este proceso de manera diferente. La clave es buscar apoyo, cuidarse y permitir el tiempo y el espacio para sanar emocionalmente. No hay una forma correcta de lidiar con la pérdida, pero buscar apoyo profesional y social puede ayudar en este proceso de duelo y de recuperación. Siga junto a Doctor en Casa para más consejos sobre salud y calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!